Entrevistamos al grupo En Clave, estos muchachitos que cantan salsa. Presentaron su nuevo disco, Ura Joan, el integrante nuevo, perdón. Parece que sumaron uno. ¿Vieron que las bandas se están dividiendo? Estos se están integrando y están sumando gente. Pero los volví locos. ¿Les hice de todo? Vean, pobres muchachos, las garras del águila. Y aquí en los pasillos de Vies, que es mi casa, por supuesto, siempre me encuentro con cantantes, con artistas, con famosos y con grupos también. Acá estamos en Clave. Muchachos, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Cómo les va? Ustedes siempre, es un milagro porque ustedes siempre están juntos. O sea, realmente no se han separado, ¿no? Porque después de Uricín y Chandel y todos se quieren separar, ustedes siguen unidos. Seguimos unidos, siguen unidos. Todavía no nos toca separarnos. Bueno, me tienen que presentar al nuevo integrante porque le voy a hacer un casting. No, mirá, lo ponen más seguida. Me tiene miedo, me vio de entrada y ya me tiene miedo. No, ni miedo, ni miedo. Bueno, ¿por qué lo eligieron a él? A ver. Tenemos aquí a Ura Yován. Quisimos agrandar la familia en Clave. Mira, yo conozco a José Rubén hace tiempo. Participamos, ¿no? ¿Ustedes son parejas hace cuánto? Hace cuatro años. Cuatro años, muy bien. Tú lo conociste a él y por eso entraste. Ahí está, exacto. Ahí fue la conexión. Conocimos hace cuatro años en la competencia Objetivo Fama. Estuvimos juntos en el reality. Ura Yován tiene mucho talento, trae una voz fresca para el grupo. Y es lindo. Aquí no se puede aceptar feo. ¿Qué te hicieron en el casting, por ejemplo? ¿Qué tipo de pruebas pasaste? Me valoraron en bikini. Vamos a una vueltita, a ver cómo va. Pero qué cola que tiene, es impresionante. A ver, déjame, déjame. Miren qué traseo que tiene. Es como una cosa impresionante porque son boricuas. Los boricuas son como una langosta, los hombres boricuas. Sí, yo tengo demás, muchachos. Todo lo que comen se le va a las nalgas. Hola, ¿qué traen de nuevo? Mira, tenemos, estamos trabajando con lo que más... Además de esos lentes, ¿qué más traen? ¿Te gustan? Me gustan, me gustan. ¿Verdad? Como tornasol, igual que los tuyos. Sí, son los que están de moda, tornasolados. Exacto. Tenemos lo que es nuestra nueva producción discografía que se llama Hashtag Trending. Hashtag Trending. Modernitos que están, ¿eh? Con las redes sociales. Con Twitter, claro, con el Twitter. Sale ahora a finales de octubre, estamos trabajando con eso. Estamos muy contentos con la llegada dura a Yován. Ahora, para terminar esto, le quiero dar la patada de la suerte al nalgón. Y como tiene nalga grande, se la voy a dar bien fuerte. Vamos, un, dos, tren. El nuevo integrante de Enclave. Adentro, señor... Bueno, qué bueno, qué bueno que sumen gente y no resten, porque todos los grupos que funcionan se quieren separar, destruir. Estos están sumando y la verdad que los chicos son súper divertidos. La tienen re clara que conmigo hay que vacilar.